¡No! 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 ¿Julieta? Ella... No me lo puedo creer. ¿Julieta? ¡Madre mía! ¡Qué sorpresa! Antía ha elegido su propio camino, y usted no forma parte de él. Te voy a dar mi vida. No veo a Antía ni se nada de ella desde hace doce años. Si no te vas, vas a saber... Siempre supe que había algo importante en tu vida, que nunca compartiste conmigo. Vas a tener lo que muy poca gente. Algo... Lo mejor que puedes hacer es quedarte en casa. Si te vas a pasar a lo de siempre. Julieta... Amado... Amado... Querida Antía... Voy a contarte todo lo que no tuve ocasión de contarte. Porque eras una niña. Porque me resultaba demasiado doloroso. O por simple pudor.